Hola a todos y a todas. Hoy vamos a ver en este vídeo, un vídeo editado por el equipo de FuturFinances, un vídeo sobre hipotecas, nuestro portal además de hipotecas y poneros en contacto con intermediarios de crédito hipotecario, de brokers, para que podáis, si os interesa trabajar con ellos y que os consigan la mejor hipoteca posible, dependiendo de vuestra situación y vuestras preferencias. Además de eso damos mucha información, información objetiva, independiente, sobre el mercado hipotecario, sobre la economía, sobre productos financieros, contratar una tarjeta, un plan de pensiones o un fondo de inversión. Información que es independiente. Los profesionales que trabajan con nosotros son profesionales que son de lo mejor que hay en cada uno de los sectores que yo conozco y cuyo interés, sobre todo en el foro de preguntas y respuestas, es un interés puramente altruista, un interés de que vosotros y vosotras tengáis información. Dicho eso, este vídeo va a ir de hipotecas. Hipotecas a tipo fijo, hipotecas a tipo variable, en general y a marzo de 2022, ¿cómo está la oferta? En general tenemos que partir de tres puntos a la hora de saber si nos va a convenir más una hipoteca a tipo fijo o nos va a convenir más una hipoteca a tipo variable. Para saber si nos va a convenir más una hipoteca a tipo fijo variable, el primer parámetro tiene que ver con el mercado. ¿Cómo está el mercado en cada momento? Lo que veremos ahora en nuestro blog, es decir, cómo están las hipotecas a tipo fijo y cómo están las hipotecas a tipo variable a marzo de 2022, en un momento dado. Segundo, ¿cómo está la economía? ¿Por qué cómo está la economía? Porque en función de cómo esté la economía, probablemente podremos saber si los intereses, el escenario, la probabilidad es que suban o que bajen. Y eso nos interesa, porque si estamos en una situación como la actual, donde la inflación ya es muy fuerte, donde hay miedo a que la inflación pueda superar este 2022 el 10%, es muy probable que el Banco Central Europeo suba tipos de interés. Si sube tipos de interés el Banco Central Europeo, acaban subiendo tipos de interés los bancos. ¿Qué significa eso? Que las hipotecas a tipo fijo ahora son una buena elección, porque nos aseguramos tipos fijos, cuotas fijas. En cambio, si contratamos una hipoteca a tipo variable, tenemos que saber que es muy probable que el interés que hemos pagado esta primera anualidad sea inferior al que pagaremos porque subirán los intereses en las próximas revisiones. Y puede ser, porque eso no lo sabemos hasta que pasa, que acabemos pagando más intereses que si hubiésemos contratado una hipoteca a tipo fijo. Y después, la tercera pata, somos nosotros, el perfil que tenemos. No es lo mismo un perfil de una persona, un emprendedor que tiene unos ingresos muy elevados que sabe invertir, que sabe invertir en fondos de inversión, que pide una hipoteca pequeñita respecto a sus ingresos. He dicho emprendedor y probablemente estaríamos hablando más de un empresario que ya tenga experiencia y formación. Pues este puede ser que quiera una hipoteca a tipo variable. ¿Por qué? Pues porque mientras pague poco de interés va a invertir su dinero y va a sacar más rentabilidad en productos financieros y a la hora de que suban los intereses, amortizará anticipadamente hipoteca. Es decir, para un perfil que tenga dinero de sobra, por decirlo de alguna manera, respecto al pago de la hipoteca y formación, pues puede tener sentido una hipoteca a tipo variable. Para una familia normal, una familia que tiene unos ingresos muy estables y que precisamente no sabe invertir, pues bueno, seguramente es mejor una hipoteca a tipo fijo. Se asegura una cuota fija durante los 20-30 años que pida la hipoteca. Y ahora que he hecho una pequeña introducción, que espero que os sea útil, vamos a ir al grano. Vamos a ver cómo están las hipotecas en estos momentos. Y para ver esto me vais a permitir que cambie a esta página web. Esto es la página web, como podéis ver, si yo me parezco mucho a este señor, pues esta página web es la de futurfinances.com, www.futurfinances.com y es una www.lógicamente, es decir, futurfinances.com para que nos entendamos. Tenemos esta home, pero además, si bajáis, aquí por ejemplo, vais a ver un montón de profesionales, expertos y expertas del sector. Tenemos abogados, tenemos, veis aquí, abogadas, tenemos mediadores de seguro, tenemos intermediarios de crédito inmobiliario, tenemos tasadoras, tenemos expertas en financiación, tenemos lo que hemos comentado de mediadores, expertos en finanzas, economistas, etcétera, etcétera. Es decir, inmobiliaria. Yo creo que un foro donde vosotros podáis pedir a tanta gente, de forma general, porque lógicamente nos van a asesorar de forma concreta, vuestro caso concreto. Vosotros preguntaréis algo, tipo, ¿qué puede interesar más una hipoteca tipo fijo, una hipoteca tipo variable y os van a dar los parámetros? Si vosotros dais un poquito más de información, os pueden dar un parámetro un poquito más que encaje en vuestro caso, pero evidentemente, después, si queréis una información de verdad, necesitáis el asesoramiento de estos profesionales, pues tendréis que contactar con ellos y contratarlos. Pero aquí está, veis aquí está el foro. Este foro, pues podéis ir ahí y preguntar lo que queráis. Aquí hay un montón de gente que hace preguntas y un montón de expertos que respondemos gratuitamente. Después tenemos otras secciones como esta, en la que lo que os he explicado de hipoteca fija y hipoteca variable, pues lo tenéis aquí para poderlo consultar, hacéis un clic y llegáis. Y vamos al grano, las hipotecas a tipo fijo, las hipotecas a tipo variable, en la actualidad, a marzo de 2022. Pues tenemos, vamos, empezaremos con este artículo. En el blog podéis encontrar información muy actual y yo os invito a que vayáis visitando el blog y vayáis conociéndolo. Pues en este blog, aquí lo que hemos hecho, vamos a darle a leer más, hemos clasificado las mejores hipotecas a tipo fijo por bancos en función de una serie de parámetros, que sobre todo tienen que ver con solo domiciliar, nómina y seguro de hogar. Pues veis, aquí tenemos la hipoteca fija 1,39 de EPO Banco, siempre mirad en la TAE también para comparar, la 1,40 de hipoteca fácil de Ibercaja, 1,45 de COINC, de Bank Inter, 1,45 de Open Bank, 1,75 de Banco Santander. ¿Qué hemos detectado en estas hipotecas? Pues que están subiendo. Los bancos, muy poquito aún, de febrero de 2022 a marzo, muy poquito, pero los bancos están empezando a querer asegurarse. Ven que es probable que suban los tipos de interés y dicen, mira, yo quiero que mi cliente pague fijo, porque si suben los tipos de interés al revés, perdón, os lo he dicho al revés, no es que quiera que mi cliente contrate fijo, quiero que mi cliente no contrate fijo y por tanto estoy subiendo los tipos fijos. ¿Por qué? Porque mi previsión como banco es que suban los tipos de interés y yo no me quiero atar a un tipo fijo si puedo ganar más con otros clientes que contraten hipotecas a tipo variable. Siempre, es una idea que he repetido muchísimas veces, siempre que el banco recomienda algo le conviene a él. Que os convenga a vosotros depende de las circunstancias. En estos momentos, si os empiezan a recomendar hipotecas a tipo variable, nos convienen, le convienen al banco. Y ahora lo veremos con el artículo que hemos escrito sobre hipotecas a tipo variable, que curiosamente sus diferenciales sí que han mejorado. Ahora que la banca ve que quiere, le conviene más vender hipotecas a tipo variable, pues empieza a mejorar sus condiciones. Pues bueno, no ligeramente, pero ya se nota. Euribor más 0,79 tenemos de EvoBanco, de Coinc, Euribor más 0,80, de OpenBank, Euribor más 0,95, de Pibank, que es de Banco Pichincha, Euribor más 0,98. Incluso tenemos Banco Santander, Euribor más 1,38, y BBVA, Euribor más 1,39. Es decir, que están mejorando las hipotecas a tipo variable, están empeorando las hipotecas a tipo fijo. ¿Por qué está pasando esto? Pues por lo que os he comentado. Ya teníamos una inflación a principio de año de más del 7%. El conflicto o la guerra de Rusia contra Ucrania, evidentemente está empeorando la situación, está tensando más la cadena de suministros, está encareciendo las energías, y lo que acaba provocando todo esto es que aumente más la inflación aún. En una situación así, Banco Santander Europeo subiría tipos, es una previsión, nunca se sabe, pero es lo más probable, y los intereses subirán. La banca empieza a saber eso y ¿qué quiere? Que contraten sus clientes hipotecas a tipo variable. ¿Qué le conviene al cliente? Mientras tengamos estas hipotecas a tipo fijo aún competitivas, hipotecas competitivas a tipo fijo, tenemos en futurfinances.com brokers, que si a vosotros os interesa, podéis poner en contacto con ellos tenemos el formulario para que lo hagáis, y os dejaré toda esta información en comentarios, en la explicación del vídeo de YouTube. Os recomiendo que os informéis, os forméis, y en muchos casos acudáis a intermediarios de crédito inmobiliario, sobre todo los profesionales, los que hemos seleccionado en futurfinances.com, pues para que os ayuden, a cambio de los honorarios que se pagan si se firma la hipoteca. Muchas gracias, si os ha parecido interesante, por favor, compartir con vuestros compañeros, darle a me gusta, es decir, hace que la información pues llegue a todo el mundo, que yo creo que una información de calidad independiente siempre es bienvenida. Muchas gracias.